Estas son locas por mi madre santa que son locas. Ok, Francheca, a donde vamos? Vamos a la tienda. I'm glad it's Walmart. I'm glad it's Walmart. Oh, tu quieres? Y yo también vi ese, y yo dije. Y, y tu quieres cantar mi canción? Nos vamos a, nos vamos a ir a... Walmart? A una tienda, a comprar cosas para baking. Déjame ver a Pichi. Pichi, le decimos Pichi. Se llama Priscila, pero le decimos Pichi. Hola Priscila. Estas lindas? Hola, hola, hola. Ok, vamos a la tienda. Yo quiero cantar canción. Canta. Ok. Tu ama Dios, yo ama Dios, Dios ama tú y yo en mi corazón. Tu quieres inglés? Tu quieres inglés? Nooo. Ok. No, no, no. No, no, no. Ok. Ya, vamos. Pues dale, cántale abuela. Canta la abuela butterfly. Cántale. Voy a fly, voy a fly, voy a fiarodu al chi chi chi. Voy akach, voy a fly,放achi chi chi. Esa canción de kisses butterfly. ¿Por qué tu no cantas butterfly? Sí. Está en inglés, no? Ok, ya. ¿En inglés? Ok niña ya llegamos a la tienda, espera echate para acá, a bajar a Priscila ahora, lo que pasa es que mañana hay una fiesta y me ordenaron unas galletitas de Borel, Borel Tee y voy a hacer las galletitas de Borel Tee. Necesito unos ingredientes y unas cositas. Oh my god, coche para animales, para poner a Goldie. Ay esto me enloquece, yo necesito uno de estos para cuando empiece la escuela ahora que vamos a hacer flores con gum paste. ¿Estás dormida? No, no es cierto. Dale, baila. Estas son locas por mi madre santa que son locas. ¿Vale? Niñas, ¿se están portando bien? Sí. Ok ahora, voy a otra tienda. So, porque le quise comprar la comida de conejo y está súper cara. Ajá, voy a ir a otra tienda que esté que está mucho más barato. Yo. Ay, voy a comprar. Estamos en Kissimmee, Florida. ¡Mamá! Bueno, pues vamos para una fiesta. ¡Uhú! ¿Qué quiere ir a un party? Yo. Yo. Todas quieren ir a party. Vamos a ir a una fiesta. La sobrina de Gabriel, la nena de ella. Cumpleaños. Les digo que anoche no dormí nada. Haciendo unas Borti Cookies. Están lindas, hermosas. Y quedaron riquísimas, la verdad que sí. Muy pocas veces digo que algo me queda rico. Muy pocas veces. Cuando lo digo. Aunque haya quedado rico. Aunque haya quedado bien. Yo siempre soy bien piqui. Soy bien piqui para las cosas que hago. Aunque me quedan bien y todo. Digo, ay, no le faltó esto. Así soy. Pero la verdad que sí me quedaron muy bien. La foto la puse en Facebook. Antojando a todo el mundo. Y pues, mira el lago. Aquí en Florida tenemos muchos lagos. Muchos. Donde quieran. En cualquier parte siempre hay un lago. Digan hola. Digan hola. Hola. Ahí está Franchi. Allá atrás. Di hola, Franchi. Hola. Ahí está Vanessa. Vanessa, di hola. Vanessa está molesta. Yo no sé qué le pasa. Está un poco enojada. ¿Quién sabe qué tiene? Y yo también. Y aquí está Gabriela. Sí. Otro lago, miren. Sí. Tiro. Hola. La lago. Dírenlo. Hay mucho lago en Florida. Mucho lago. Y mucho cocodrilo también. Sí, sí. Bueno, los veo después. Bye. Bye. Sí. Es que estas nenas me hacen reír. Y por no reírme delante de nadie. Tengo que estar disimulando con el teléfono en mi oído sin estar hablando con nadie. Es increíble. Es increíble. Tengo que estar disimulando para no reírme. Bye. Bye. Ya llegamos de la fiesta. Estuvo buenísimo. Déjeme decirle que disfrutamos muchísimo. Me tuve que trepar en una de esas cosas. Que tú te trepas con los niños y brinca y brinca y brinca y brinca. En una de esas cosas me trepé. Déjeme decirle. Lo que yo hice en mi infancia lo vengo a hacer ahora después de vieja. Bueno, las niñas disfrutaron mucho. La bebé se portó muy bien. Estuvo chévere. Muy chévere. La pasamos muy bien. Y miren quién está aquí. Aquí está Dada Cookie. No se asusten. No se asusten. Esta mancha que ven aquí. Ella nació con eso. Parece que es una... Y dulce. Parece que es una mancha de nacimiento. Una Birdmark. Lo que le dicen Birdmark. Y me he dado cuenta que su papá lo tiene en la espalda. Y yo no sabía que mi papá tiene esa marca también. Es un Birdmark. Y dulce. Le dieron dulces. Wow. Candies. Yo quiero chocolate. Ok. Ten Kit Kat. Ten. Ten. Oh. Para ti. Ten. 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 Ten, mami. Alguien. Alguien. No. Esta es loca por mi madre. Priscila. Hi. ¿Qué pasa, mamá? Y bueno, pues. Gabriel está trabajando. A ratito llega. Un ratito más. Y mañana para la iglesia. Mañana les vamos a hacer un video que, oh my God. Quédense pendientes. Quédense pendientes porque no se imaginan lo que viene. Muy interesante. Una sorpresa. Ok. So. Si les gustó mi video, manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Denle en compartir a sus amigos. Y manténgase en contacto que vienen más videos por ahí y más sorpresas. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.